NOS CONOCIMOS Para verte bien de cerca y despedirme de ti Pero algo me detuvo en tu mirada Y no pude decir nada porque me sentí feliz Más tarde cuando Miguel te besaba Y tu cara acariciaba no me pude contener Le pedí con su permiso dejarme bailar contigo Y en el medio de la sala fuertemente te abrace Y te dije como envidio esos labios que te besan Pues quisiera hacer lo mismo pero no tengo con quien Como envidio yo la hora que ya en su vida espera Del momento en que comienza tu linda luna de miel Todo esta noche lo envidio Pues quisiera hacer lo mismo Pero no tengo con quien Como envidio yo la hora que ya en su vida espera Del momento en que comienza tu linda luna de miel Todo esta noche lo envidio Pues quisiera hacer lo mismo Pero no tengo con quien Yo quisiera hacer lo mismo En mi luna de miel Contigo En aquel viejo motel Contigo Embriagarme de placer Contigo Yo quisiera hacer lo mismo Contigo mujer Contigo Tener mis hijos Contigo Y realizar todos mis sueños Contigo Yo quisiera hacer lo mismo En mi habitación Contigo Un derroche de pasión Contigo Hasta quedarme dormido Contigo 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 Quiero amanecer Contigo Entregarte hasta enloquecer Contigo Descargar mi deseo Contigo Para mañana ya la tarde de ser Contigo Ahí será divino Contigo Olvidarme de tu voz Contigo Y permanecer Contigo